Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal ya hemos salido de la casa vamos caminando al metro hoy es un día especial para Hayato porque hoy le entregan sus lentes y ahorita trae otro diseño de lentes y entonces los vamos a llevar con nosotros en el blog vamos a ir a comer y luego creo que vamos a ir a un café a trabajar y él va a estudiar y vamos a ir a recoger sus lentes las maquinitas de aquí se me hacen muy curiosas oigan siempre que nos subimos al metro yo sé que viene vacío pero es porque nuestra parada es de hecho la primera parada es mi coche es mi casa de nuestra casa la segunda parada es una buena chica tu eres mi casa tu eres mi casa tu eres mi casa tu eres mi casa es muy muy bien siempre esta Sí Hay gente Chicos vean por favor es que íbamos camino al restaurante pero miren los arbolitos de sakura ya ha florecido la sakura rosa y vean es que esta... ay es precioso precioso los amo son muy fun que bonitos Chicos y hemos venido a comer al Ichi Ramen que es uno de los ramen o el ramen mas famoso en Japón todos los turistas siempre venimos aquí y 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 chicos pues estaba deliciosa la comida pero ya vamos rumbo a la tienda de anteojos a recoger los lentes nuevos de hayatito bebe y 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